... ...hoy empieza ya la iluminación como ven de Navidad... ...va a estar hasta el día 6 de enero... ...han sido 41 calles las que se han iluminado en esta campaña... ...58.000 euros es lo que ha costado... ...lo que salió la licitación por parte del Ayuntamiento... ...hay que decir que en los últimos años hemos bajado bastante... ...esta licitación, hace unos años estaba en torno a los 120.000 euros... ...y siendo incluso más calles... ...pues la verdad es que los precios de las empresas... ...que se presentan al concurso han bajado bastante... ...como les decía van a estar hasta el día 6... ...van a estar iluminadas hasta las 12 de la noche... ...11 de la noche, perdón... ...menos los días 24, 25 y 30 y 31 de diciembre... ...que van a estar hasta las 2 de la mañana... ...esperamos que con esta iluminación... ...bueno pues se alegren también la campaña de Navidad... ...hay que también decir que tanto la Cámara de Comercio... ...como también la Asociación de Industriales... ...y Comerciantes de Linares, ACIL... ...pues a través de los actos y la campaña que están teniendo... ...para esta Navidad... ...esperamos que como otros años anteriores... ...se llenen nuestras calles de gente... ...que viene a comprar, que viene también a departir con nosotros... ...en esta época navideña... ...y que van a estar evidentemente también... ...llenando nuestras calles y plazas de gente... ...de ilusión y sobre todo eso... ...reactivando mucho el comercio... ...son muchas actividades las que se van a hacer... ...este es el, digamos el pistoletazo de salida... ...de la campaña de Navidad... ...y que espero que como les decía... ...que se vuelvan a llenar nuestras calles... ...de gente en esta campaña... ...¿más datos técnicos los puede dar el concejal de...? ...bien, Luis ha dado algunos datos... ...yo los datos técnicos que puedo dar... ...efectivamente el precio de licitación del concurso... ...que hace cuatro o cinco años... ...estaba en torno a los 120.000 euros... ...más aproximadamente entre 20 y 25.000 euros de consumo... ...porque todo era lámpara incandescente... ...hoy ya todo lo que hay puesto en Linares es de lámpara LED... ...y el consumo asciende a la cantidad de 9.000 euros... ...por los 40 días que va a estar iluminado Linares... ...creo que es un precio bastante asequible... ...y es un precio alzado... ...tengo que dar este dato por una razón... ...porque aunque es un precio alzado... ...y da igual las horas que esté encendido el alumbrado de Navidad... ...hay que ser austero y hay que predicar con el ejemplo... ...y por eso el alumbrado se va a encender todos los días... ...de seis de la tarde a once de la noche... ...y los días 24, 25, 31, 1 y 5... ...va a permanecer encendido hasta las dos de la madrugada. Reiterar lo que dice mi compañero... ...el hecho de... ...esperemos que como en otros años anteriores... ...sean muchas las personas que nos visiten... ...simplemente por el motivo de ver el alumbrado de Navidad... ...y acceder a los comercios de Linares... ...que tan buen comercio tenemos... ...y vamos a ver si entre todos somos capaces de revitalizar... ...por lo menos un poquito estos días en Navidad. ¡Gracias! ¡Nos vemos! ¡Gracias!